¿Sabías tú que hay una noticia real? ¿Cuál será la noticia real número dos? Suéltela que es un gato. Al administrador de INAVI nos lo llamaron a firmar el código de ética con doña Milagro en la semana. ¿Cómo? ¿Y eso qué se refiere si no firma el código? Que no está ratificado. Ah, pero ¿cómo? Que tiene que tener su balba en remojo. No, no. A todo el que el presidente ratificó lo llamó a firmar el código de ética con doña Milagro Ortiz Bosch. Quizás... ¿A Wellington el hijo lo llamaron y él firmó? Bueno. ¿Por qué Félix no firmó? Bueno, porque seguro Félix le va a tocar otra posición. Queda, 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 queda... Correctamente, como lo pronunciamos hace dos días en el programa, en otro momento, que Félix Ruillón merece otro cargo más grande en el PRM. Merece un ascenso. Merece un ascenso. Merece un ascenso y quizás el ascenso es bajo, porque no fue a firmar el código de ética. ¿Va el ascenso? Félix Ruillón lo veremos en otra posición del Estado. Bueno, yo como partícipe de este municipio entiendo que sí. No abunde, no abunde, que este es el cemento de la candela. No abunde eso. No abunde, que hay un problema serio. Merece. ¿Hay otra noticia real? Hay otra noticia real. Llévanelo. Por eso cámara. Según Noticias Real y los chivatos que están bien activos, se arma un jalado de moño en la Cámara de Diputados. ¡Eh! ¿Y quiénes fueron los expositores en esa... ¿Qué tiene la prueba de eso? En ese moñinicidio. Dos diputadas del PRM. Dos diputadas del PRM. Se jalaron los moños en el Congreso. En el lado izquierdo, la vencedora, Indira de Jesús. En el lado derecho, la señorita, Levy Bautista. Pero tú tienes prueba de eso. Nos informan que en el comedor de los diputados hubiera un moño volando. Miremos la cabellera de cada diputada y diremos cuál fue que se le fue en los cabellos. Ah, pues usamos el moño cotizolado. Vamos a darse imagen y veremos. Vamos a darse aquí viendo. No, no, no. Yo no me... Yo quise tirar la vaina y no quise meter tan profundo. Porque yo no tengo que meterme mucho en eso. Yo nada más... Yo no creo... Tienen una tiradera. No, no, no estoy inventando, Lidl. Lidl, se llama avanzamiento de equipo. Eso hay una tiradera de ese equipo. Y se... Oiga, otra no dice real. Oiga, otra. Pero es que es el número dos. No, no, pero... No, déjame tirar la vaina. El número dos va después de mí. Número dos. Ese quién. Hemos visto los diputados nuevos que parece como que están enjolcados borrachos con una corbata. Hay que darle una asesoría en términos a etiqueta. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién asesoría? A la gran mayoría. A la gran mayoría. Ahí vemos. He visto las secciones. A mí las secciones. Están muy mal vestidos. Fue la encarnación. Parece como que un borraje. Como que se dio un homo del diablo. Y no sabía dónde iba a llegar. Tiene la corbata más casi. ¿Verdad? Félix Canación. Aquí en Carrefour. Hay una vaina de paja buenísima. Que tiene camisa de primera. Muy buena. Félix Canación viste bien. Félix Canación. Ahí anda la foto, líder. Lo agarraron fuera de base. Con unas combinaciones que no eran las propias. Con unas camisas que no le venía bien a su estilo. Una corbata que verdaderamente hablaba muy mal. Se engañó la capa. Se engañó la capa. Entonces, de verdad, Félix y algunos más. Tienen que buscar la forma de buscar un asesor. Hay que poner este cemento. ¿Quién es asesor? Para la política. Porque de verdad que no están bien vestidos. Parando la política con este país. Líder, lo que pasa es que a veces usted tiene unos tonos de camisa que no van de acuerdo con la corbata. Líder, Líder, usted... Lo que no era para ir con una camisa, con el cuello, una lengua en un hombro y otra lengua en otro hombro. Y un nudo de corbata que parecía una tortuga que tú tenías. Yo creo que uno comienza a aprender a vestir como sus padres lo visten desde niño. ¿Qué le ponen a usar de chiquito? Como niño se lo ponen a usar camisas, zapatos, trajes. Esa es la enseñanza que la crianza es que da un padre a su hijo. No, Líder, no. No, no. Perdón, perdón, Líder. Líder, recuérdese algo. Su papá lo lleva de una educación. Pero después que usted está grande... ¿Su papá va con un teletín, no, compadre? No, no, pero... Ya usted sabe, Líder. Líder, usted sabe el estilo de dónde va. ¿Usted sabe el estilo de dónde usted va? ¿Usted sabe dónde usted va, Líder? Usted no puede ir con unos zapatos palpérrimos con una cámara de diputados, mi hermano. Vamos a salirnos un poco de ese tema jocoso, sin antes recomendarle a los diputados que están muy mal vestidos que, por favor, busquen su asesoría. Pero hay un tema que no me dieron el permiso para comentarlo, pero de verdad que cuando me enteré de eso me dio mucha lástima, me dio mucho pesar, y es la... Llevarle mis más sinceras condolencias a la familia de un dirigente del PRM en el municipio de Apolinar de la Cruz, de Tufí. Tufí hoy, lamentablemente, partió con el Señor a destiempo, aunque venía acarreando con unas dolencias de salud que le provocaron la muerte en la madrugada de este jueves. Vamos a darte la foto para que la gente sepa de que... Dijo al Señor verdaderamente que le haya perdonado su pecado y le lleve el descanso eterno. ¿Tenía pecado? Otro temita... Tufí, le voy a mandar la foto para que usted... Ok, sí, al director, pásenle la foto para que el municipio sepa de que ese... El fallecimiento de Tufí, Tufí ha estado con todo el mundo, con toda la bandera. Sí, sí, pero... Porque Tufí no salía de allá, era de Soto, de la fundación. Era lo que la parte de carencia que pueden tener algunos dirigentes, le motivan... ¡Ese lo tiene en verdad! ¡Po andar brincando! ¡Po andar brincando! Tufí, Tufí, el brincador. Hay otro tema que le quiero hacer un llamado a la atención a Francisco, nuestro alcalde. Y a Francis también, para que pasen por el kilómetro 9, donde están las casetas, que ahí hay una persona que está provocando problemas con los que son propietarios de las casetas y enumerando o pronunciando, mejor dicho, muchas difamaciones en torno a Francisco y a Francia. Quiero que eso se investigue, Francis, te lo pide tu hermano. Si tú quieres, llámate a un amigo tuyo y de Francisco, que es Carlos de la Cruz, que conoce más el tema en torno a lo que está pasando ahí con el asunto de las casetas. ¿Y cómo te dice? ¿Y cómo te dice que llámese a Carlos? Sí, Carlos es amigo de Francisco. Sí, Carlos es amigo de Francisco. Sí, sí. Sí, sí. Pero Carlos es el primero que está ya mafiando. ¡Ey! 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 Si tienen los baños cogidos, que son de los propietarios de las casetas y de los que pasen por ahí y que puedan orinar y van a desalojar esa parte, entonces se están poniendo en contra de eso. Pues entonces el que vaya y desaloje y no vaya a extorsionar. No, pero que busquen pruebas. Están extorsionando. No, la prueba yo la tengo y tengo la nota de vos aquí. Bueno, pues enseña. De la persona que fue extorsionar. Pues enseña. Tengo la nota de vos. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Quitándole dinero a los que están ocupando los baños, los que están ocupando las casetas para dejarlo ahí. Unas casetas que ya están enumeradas para que las van a desbaratar, señor. La van a desbaratar. Y llamando gente, yo vivo aquí, vivo en tal sitio, ven para que negociemos, ven para que negociemos. No, yo no estoy autorizado, simplemente hice el comentario para que tomen carta en el asunto de las autoridades y de quien se ha estado hablando. Señores. Son dos gente que para mí son, en este municipio, óyeme, gente que son honorables, 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 Francis Peña y Francisco Peña. Entonces se ha estado hablando de eso y queremos buscarle la solución, que no sigan los comentarios, que no sigan las informaciones y que esas personas que están llamadas a poner el orden, no pongan el desorden. No salgan a buscarse dos pesos, ni tres pesos, ni que porque fulano se lo está buscando y fulano se lo está buscando y yo también tengo que buscármelo. Así no. Compañero, venimos hablando de muchas cosas y viendo muchas cosas. Empezó el año escolar y ¿qué fue lo que pasó a los políticos? ¿Qué pasó con los diputados? ¿Qué pasó con los regidores? ¿Qué pasó con los diputados? ¿En qué asuntos estaban? No, no. Hay un punto muy, muy, muy explicativo en ese sentido. Vamos, vamos a ir ese dirigente, gran dirigente de la Alta Gracia del PRM. Vamos, vamos a ir a lo que usted va a decir. Vamos a ir porque quiero saber qué pasó con los útiles. Recuerde, compañerito de la base. En cada municipio, para irnos a la parte más baja de los que suministran, ¿verdad? Son los regidores. Hubieron cambios en el 95% de las posiciones. Se quedaron algunos. Pero esos que se quedaron, gastaron hasta la existencia por el modo en que se fueron escogiendo. Ok. Quedaron gravemente heridos económicamente. Ok. Los que se quedaron y los que entraron, quedaron más heridos todavía, que todavía a tres meses no se reponen, hermano. Ni los diputados ni los regidores. No hay forma de reponerse. Entonces, no hay forma de tú agarrar un millón de pesos, como lo hace mi compadre Rafael García, un millón, dos millones y tres millones de pesos, y lo compra de útiles escolares para regalárselo a la gente. Entonces, eso es aspirando nada más a una oposición. El compadre en este año no fue candidato por las razones que todos conocemos. Pero los regidores, los diputados, quedaron gravemente heridos y todavía no se reponen. Ya. Hay que darle el tiempo. Bueno, el año que viene ya ellos toditos están aliviados y pueden hacer una programación, una programación de esos bienestares para que les llegue a la ciudadanía. Sí, hay que hacerlo así. Sí, yo voy a llamar a, 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 tú sabes que en mi casa fue Soto diputado y Ana María, ¿verdad? En la cámara dan macota y dan mochila. Yo los voy a llamar ahora, no, voy a llamar, ok, voy a llamar a otros que están, como ellos ya no están en la cámara, voy a llamar a otros. De los, a Gustavo Sánchez los voy a llamar. A ver qué cantidad de cuadernos y mochila le dieron a los diputados. Ok, entonces, llámalo. Sigan, sigan hablando, sigan hablando. No, mira, Levi dio cuadernos. No, Levi tiene su dinero. Esos millones que Levi gastó no le hacen falta. Y Levi dio cuadernos, ¿qué más dio cadernos? Pero tú te imaginas este muchacho, bueno, Cristian, ¿cómo se llama? Encarnación. La misma indígena que gastó la existencia. ¿Cómo se llama el otro muchacho? Bueno, Gerardo tiene su cuarto, Miguel Bogal tiene su dinero. Pero, de los que entraron nuevos a ser diputados, señores, gastaron una fortuna para ser diputados. Gastaron hasta el compromiso familiar, lo gastaron y quedaron endeudados. Entonces, yo en esa parte, hasta el año que viene, ninguno de esos diputados ni regidores van a recibir un ataque de impas. El que tiene su dinero, tiene su dinero. ¿Y para qué fueron? No, pero, para representar, señores. Pero tú estás diciendo que tú lo chanceas porque gastan mucho dinero. Correcto. Para ganar como diputados, entonces, los cuadernos que le dieron, una vaina, no lo van a dar porque tienen que recuperar. No, no, no. Se está por investigar lo de los cuadernos que le dieron. Hay que ver dónde lo colocaron y dónde están. No, pero tú estás diciendo que... Sabiendo, lo estás procurando, esa información. Yo estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando. Para mí, yo no vi a ningún diputado dando útiles escolares. Quiere decir que no le dieron nada. Para mí no le dieron nada. Estoy llamando. Hasta voy a llamar hijos de diputados de esto. Estoy llamando. Sí, sí, sí. De lo que te hagan huevo. De lo que te hagan huevo. Ande las 8, que son en cuarentena. No, no, pero siguen hablando, siguen hablando. Ahora, uno, uno que yo lo felicito, que verdaderamente ha hecho todo el tiempo esa parte. Ahora se quedó un poco rezagado por la situación en que está. Y es Rafael García. Ustedes saben que Rafael, sin ser nada, siempre se mantenía con ese aporte a la educación, a la niñez y al deporte. Rafael García, yo me limitaré en defender siempre su cuestión. En la Cámara de Diputados, a tu mamá, cuando tu mamá, tu mamá es de nueva diputada, ahora que entra nueva, le entregaron cuadernos y mochila, que tenemos un debate aquí en el aire. Espérate. ¿Por qué nos está escuchando, líder? ¿Qué es lo que te dice? ¿Estás comiéndole fumación? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ah, que se escuche. Eugenio, te voy a sacar en vivo. Nosotros estamos en el programa y tenemos un debate aquí en el programa de Noticias Reales. Ese es Eugenio. Eugenio. Eugenio es de Asua, su mamá es diputada allí en Asua. Ok. Eugenio, estamos esperando información, A.B. Eugenio. No, no, no. Eugenio, a ver, a mamá le dieron tu baño y le clavaron. No, estamos esperando, espérate. Espérate. No digan nada, Eugenio. Espérate. Es tu perre... Oye, me tu perrecoíntese aunque el diablo. No digan nada. Espérate. Espérate. Eugenio, entregaron útiles en la Cámara macotas y mochila, ¿sí o no? ¿Ustedes saben? No, 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 no. Hasta la fecha, a los otros, nada. No han entregado nada, señores. Ya, pues. Ya lo sacó Pero ya lo sacó Espérense, espérense ¿De quién hablen? No, no, hasta el momento no ha entregado Ninguna utilidad escolar Eso no se ha materializado Le dimos para atrás entonces Porque dijimos que los políticos no se vieron Ni los diputados ni nada Y estamos Déjame llamar a un hijo de una diputada Que me va a decir de una vez si dieron Bien hecho, yo Erick, te hablo Luis Sánchez Un placer mi hermano Ya lo veremos personal Yo, está bien, gracias por la información Un abrazo No, de verdad Mira, la Cámara de Diputados En estos momentos Tiene capítulos más importantes Que está dando cuadernos y está dando vainas Aunque la población lo necesite Pero para eso está el Ministerio de Educación y está dándole A todos los estudiantes, dándole su mascota ¿Usted está de acuerdo con ese Ministerio de Educación? Sí, ha hecho su trabajo ¿Ha hecho su trabajo? Sí, el señor Hernández ha hecho su trabajo Ha hecho su trabajo, señor Hernández Ha quitado muchos de los negocios Que tenía el PLD ahí Y por eso es que lo están atacando Ha desentado el Ministerio de Educación ¿Un millón de haitianos inscritos en la escuela? No, eso es Eso es relativo Eso es relativo a la educación La educación es obligatoria Tú lo que tienes que ver Tú lo que tienes que ver A ver, cuando vienes a ver tú tienes un haitiano Es descargado de tu nombre No, no Líder, prepárese para allá A chequearse cuando vienes a ver un hijo haitiano No, no, no Mira Tienen que pagar su colegio Si ustedes cobraran en los hospitales no fueran a París Si ustedes cobraran Pacto no parieran ¿Sabe por qué? ¿Por qué gratis? No, mi hermano Lamentablemente Míreme Yo soy anti haitiano Yo no quiero saber de los haitianos Para nada Los haitianos en su país Y nosotros aquí Porque nos están gastando el presupuesto Óyame El presupuesto Óyame No me diga a mí Óyame, número dos Yo duré cuatro años en el hospital de Herrera Y de diez camas Eran siete pariendo de haitianos Entonces Hay una mafia No, no Espérense Hay una mafia Atención Esto es grave Pero el director general de inmigración Sí Es un bandido Dijo Un bandido Y ha cancelado doce coroneles Y doscientos y pico de alistados Pero es un bandido Es un bandido No, se está haciendo su trabajo Es un bandido Es un bandido Y pido al presidente de la república Que lo ratifique en esa posición Coño A Menacio Alcántara Coño Usted habló el otro día Se está haciendo su trabajo Usted habló el otro día De una funda de materia fecal Pero coño Cualquiera mete la mano En esa funda de materia fecal Porque el tipo Eso es tipo un loco Ese tipo no tiene preparación Oigan Espérense Mírenme Esto es una denuncia seria y grave ¿Tú sabes dónde están pariendo La mayoría de haitianos? Con una conexión que hay En el hospital de Boca Chica La lleva una dominicana Óyeme Cómo es la vaina Espérate Óyeme No, no, no Sí, ya le cobro Por llevar Por hacer la gestión Atención Mario Lama El de SNS El tema nacional de salud Hay que armarnos una investigación En el hospital de Boca Chica En el hospital de Boca Chica Están pariendo Doctora Una dominicana La lleva allá Me lo dijo una doctora De De esta doctora Que Que hacen pacto Que hacen los Una ginecotextra Una ginecotextra Me dijo Estamos Jodidos Ustedes van al hospital El jueves que viene Les voy a hacer un video Para que vean Cuántas haitianas Parturientas Haciendo feras Para parir Están yendo Al hospital De Boca Chica Señores No hemos tirado Ni un tiro Y estamos Invadidos De haitianos ¿Sabe por qué? Por la falta Que tenemos Lamentablemente No le voy a echar La culpa a Bina De él Todos nosotros Somos el culpable Porque los haitianos Están ocupando Todos los sitios De trabajo Antes usted iba A un taller Había muchos niños Aprendiendo de mecánica Ahora son haitianos Están aprendiendo de mecánica Usted iba a una fretería Había muchos niños Aprendiendo de fretería Ahora son muchos haitianos La mayoría de las tiendas Chinas Si tú has ido Son haitianos Los empleados Y los pica pollos Y los pica pollos Entonces 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 ¿Qué tenemos que ver? Por eso el presidente Magistralmente sometió Entonces ¿Cómo se llama esto? La transformación Del código laboral Es fácil Es fácil No La transformación Del código laboral Es un día de vacaciones No hay nada En ese código Ese código Era más un día de vacaciones Que lo aumentaron Eso Esa reforma Viene de una basura Viene de una basura Ahí ¿Qué más viene? No han dicho más nada No han dicho más nada Entonces Oigan Atención Mario Lama Tiene Desde la vuelta Por el hospital de Boca Chica Calle que están Los haitianos pariendo Entonces Atención Mario Lama Porque Mario Lama El director del sistema nacional de salud Es a las autoridades A las de migración Que tú tienes que llamar No, no, no Migración no Porque usted va Usted se lleva a hacer Así ¿Va a hacer ese maltrato internacional? No El derecho humano internacional Entonces Espérese Espérese Óigame Óigame Que es lo que está pasando Hay una mafia Que lo tende de allá Sale en guagua A fletear La fuerza de la madre El cefrón Migración Eso ¿Qué tiene que ver con eso? Óyeme Entonces Señor presidente Los militares Cancelarlo Seguir cancelando No, no No seguir cancelando Es una ley Usted eso se llama Tráfico de personas Y ahí quita el código Aquí de los años Que se le meten de cárcel Por tráfico de personas Eso es el tráfico de personas Entonces no me digan Que lo cancelen Y lleguen Para su casa No, cancelado Y sometido Porque eso tiene también Que instrumentar un expediente En el ministerio público El presidente Tiene que activar una ley Me agarraron a mí Agarraron a Javier Con Aitiano ¿Cuántos Aitiano Ustedes tienen? Usted tiene 20 Aitianos 20 años presos Por cada Aitiano Que tenga en su vehículo Tiene un año preso Y se va a acabar la mafia Óyeme Ahí mismo se va a acabar Lamentablemente Lamentablemente Tenemos que hacer algo Porque los haitianos Están ocupando Todas las escuelas Que pueden ocupar Nuestros hijos Y niños No hay espacio Para que los niños Dominicanos En las escuelas Lamentablemente El caso Tenemos Todo perdido Lo hemos perdido Todo Vamos a perder Nuestra nacionalidad Y los peores Gracias por estar Sintonía con nosotros Noticias reales Nos vemos el jueves Con su nuevo programa Dele payas ¡Suscríbete al canal!